Sí, buenas tardes. Bueno, para comentar, te comento que el día sábado nos llegó la información que en Tecomán se había dado la detención de una persona a la cual le apodaban el Águila, el cual corresponde al nombre de Rodolfo Tapia Corona, ya que esta persona es la que traía un grupo delictivo que estaba haciendo diferentes actos aquí en Cihuatlán, en compañía de otra persona que le nombran el Pochis y una mujer de nombre Belén. Estas personas fueron aseguradas en Tecomán por el asalto a una chatarrera donde se roban 50 mil pesos y un vehículo marca Jetta en color verde, por lo que la Policía Estatal Acreditable y la Policía Estatal Preventiva los detienen sobre la carretera y les aseguran tres AK-47, dos R-15, unas agranadas, granadas, dos granadas de fragmentación y diversos cartuchos y cargadores. Todo esto, pues bueno, ya se los pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en Colima. ¿Cuál sería su mensaje para la sociedad ciguatlense? Bueno, que las autoridades federales, estatales y municipales estamos trabajando coordinadamente con las autoridades de Colima, que el cabecilla de este grupo delictivo ya fue asegurado, seguiremos trabajando coordinadamente para garantizar la tranquilidad y la paz social de los ciguatlenses.